hola qué tal pues hoy vamos a ver este gorila amagogo la verdad es que como traía las pilas y se los de los furbies yo dije de una vez vamos a aprovecharlas este canta muy padre muy bonito muy sencillo pero vamos a verlo al verlo el otro día acabo de leer una historia sobre un no era gorila era un mono un mono que le destrozó la cara a una persona creo que era en misuri en eeuu ni siquiera se siempre se pronuncia así entonces le quitó ojos piel los huesos se los fragmentó no le subí muchas cosas bien horribles algo muy monstruoso sus manos dos muñones se los quito no 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 hace un ataque horrible que te quedas así como de cómo pudo sobrevivir esa persona la verdad que me impactó mucho esa historia y al ver el gorila me acordé de esa historia tan horrible se escucha hasta la llamada 911 cuando la amiga la que lo había adoptado ella le habla al 911 porque está atacando a esa amiga y ahí se oye tan horrible que te quedas así como de cómo puede la gente creer que un animal salvaje puede vivir con ella o sea no si está un gato un carro te puede rasguñar o te puede morder como un animal así que debe de estar en su hábitat lo ponen a quererlo humanizar o a domesticar ay no que ocurrente si hay muchos casos así aquí en méxico yo tengo conocimiento de gente no la conozco pero sé que existe y sé más o menos pues que viven en municipios pues cercanos a donde yo vivo que tienen leones de gente normal que por como capricho por gusto tienen leones y te quedas así como de yo amo a los gatos pero nunca tendría un león o sea un león es otra cosa entonces me acordé de esa triste esta historia en base a este muñeco vamos a verlo ahora sí luce en la casa A ver, déjenme ver si tiene el año Dicen las instrucciones Es sencillo, pero me gusta mucho O de los primeros así con pilas que compré Uy, ya hace muchísimo tiempo Y ahorita lo vi y dije, ah, también lo voy a calar Ya que calé los furbies, dije, de una vez Vamos a calar al Gorilla Margot Este fue el muñeco que el día de hoy quise mostrarles Gracias por estar aquí, gracias por el bonito apoyo Es Betlana y yo, agradecemos el que hayas visto este video No olvides darle like y suscribirte, es gratis Gracias por haber visto este video hasta el final No olvides darle like, activar la campanita de notificaciones Y suscribirte, es gratis